Os doy la bienvenida a este segundo día. Vamos a repasar un poco con el ejercicio que hicimos, que en realidad es una forma de empezar a calibrar después. Realmente, Esther y yo estamos conectadas, debemos ser primas universales, porque una de las ideas que me gustaría que tuvierais claro sobre las creencias y las programaciones es que cuando se empezó a estudiar esto, se empezaron a trabajar cosas, ejercicios, técnicas de cambios de creencias. ¿Qué vamos a hacer? Cambio esta creencia por esta creencia. Esto es limitante, esto es potenciador. Y eso es una cosa muy potente. ¿Sabéis por qué? Porque el cerebro aborrece el vacío. El cerebro aborrece la incertidumbre. Fijaros, el cerebro aborrece la incertidumbre tanto que necesita cambiar una cosa por otra. Que sepáis que vuestro cuerpo lo que aborrece es la fricción. ¿Qué quiere decir la fricción? La fricción es la sensación... Por ejemplo, ¿hay alguien que le ha pillado hoy el atasquillo mañanero? ¿Vale? Entonces, tú puedes montártelo para sufrir mogollón en el atasquillo mañanero, ¿vale? Para coger el látigo de siete puntas y... Tenía que haber salido antes tal. O para decir, esto es lo que hay, lo que viene conviene. Ya veremos. La historia es que según tú elijas creer en lo que está pasando y evaluarlo, generas fricción o no fricción. Y la fricción de creencias de lo que pasa es el mayor causante de las enfermedades psicosomáticas. La fricción, ¿vale? O sea, que tenemos dos grandes historias. La naturaleza aborrece el vacío, aborrece la incertidumbre, el cerebro, pero realmente lo que nos sienta mal es la fricción. Que haya dos cosas que están dándose como en choque, en conflicto. ¿Vale? ¿Qué el otro día hicimos? Algo muy importante. Que ahora mismo, ¿por qué se ha puesto tan de moda el mindfulness? ¿Por qué se ha puesto tan de moda otro tipo de ejercicios de respiración y de parar? Porque en realidad lo que se dice es... No sé si habéis visto un libro que empezó este tipo de teoría, si yo estoy bien, tú estás bien. La idea es que si yo cambio mi estado, realmente todo cambia. ¿No os ha pasado a veces que en una reunión más o menos estamos todos bien, la cosa fluye, hay facilidad, hay ideas brillantes, hay sensación de disfrute, hay dopamina, hay endorfinas... Y de repente alguien habla de el tema o alguien se pica con alguien y de repente empieza a ver la sensación de culo prieto, la sensación de ya está este... Y de repente todo empieza a ser torpeza. Ya no hay ideas. Y hay completa fricción, reactividad. Esto está motivado por el estado. Si tú estás bien, las cosas salen muy bien a veces. Y si tú no estás bien, realmente conectas, ¿os acordáis de las redes neuronales? Con las redes neuronales de todos los momentos de torpezas, peros y reactividad. Entonces, por ejemplo, lo que ha hecho Esther, si os acordáis, es recordar ese ejercicio que os decía que ahora hacen todos los ejecutivos, que dices, muchos de los ejecutivos ahora mismo hacen el estado coach, que ahora vamos a repetir, y las patadas y el estiramiento, como ha hecho Esther. Ha hecho una visión, una versión distinta a lo que hicimos el otro día. Dar patadas, ¿vale? Aquí estoy y estirar hacia arriba. Es que yo lo puse en plan más poético festivo, enraizar en la tierra y tocar el cielo y bajar la inspiración. Sin embargo, mecánicamente es lo mismo. Esto es uno de los ejercicios típicos para centrar la mente y cambiar el estado. Otro es respirar y alinear con creencias positivas. Y os acordáis que lo hicimos el otro día con un acróstico que era el estado coach. ¿Vale? Os apetece repetirlo de nuevo para que fijaros que en realidad yo lo que quiero, lo que me gustaría de este ejercicio, ya no es que si no os va, no lo hagáis, pero si de repente decís, ostras, es que yo digo estoy centrado o estoy abierto y si yo respiro, o bien que respiréis o bien que encontréis aquí una de las creencias funcionales que os pueden servir para cambiar el estado. ¿Vale? O sea, necesitamos que encontréis frases, afirmaciones positivas que os den poderío, que os cambien el estado y estas son algunas de las clásicas de distintos niveles que os pueden dar historias. Entonces, fijaros que nosotros podemos tener dos estados, ¿Vale? Tenemos dos estados posibles en el cuerpo. Vamos a hacer ahora el estado coach. ¿Os acordáis? Bueno, por cierto, esto lo vais a tener, centrados, abiertas, abiertos, despiertas, despiertos, conectadas, conectados y holding, sosteniendo el momento con plena vivencia y con plena atención. Ahí os dije yo el otro día distintas afirmaciones para que cada uno cogiera la que le moviera el cuerpo. Era, estoy centrado, estoy aquí ahora, estoy respirando, estoy abierta, estoy abierto a la experiencia, estoy despierta, despierto, lúcida, lúcido, fresco, fresca, estoy conectado, dada que la importancia de que no nos sintamos solos ante el peligro. Porque hay veces que cuando sufrimos un mini trauma, lo primero que pasa es que cuando hay algo que viene desprevenido, nos sentimos solos y somos incapaces de elaborar psicológicamente que no pasa nada, que esto no es un león, que solo es un mail del jefe. Entonces es muy importante que nuestra mente para muchos de nosotros recuerde que no estamos solos, que estamos apoyados en la tierra, inspirados por el cielo, que nos quiere nuestra familia y muchísimos amigos, que tenemos gente que nos inspira. Estoy conectado y luego estoy sosteniendo mi mejor versión y la mejor versión para que aquí nos lo pasemos bien y pasen cosas interesantes. ¿Vale? Estos son, fijaros que aquí os he puesto otro acróstico. Acróstico es, como os dije, esas letras que recuerdan estados importantes. Muchos de nosotros intentamos tomar las grandes decisiones de nuestra vida estando crash. Y estando crash no se va a ningún sitio porque vas a salir bastante mal en la foto. Si realmente tienes que tomar una gran decisión, si realmente necesitas hablar con alguien muy importante, por favor, no lo hagas nunca desde crash. porque desde crash estás cerrado, estás reactivo, estás analizando con parálisis por análisis y separado y hoste. Vamos a hacer la práctica después del estado coach. Simplemente os voy a poner un ejemplo de estado crash porque aquí no va a dar tiempo. Sin embargo, a mí me encantaría que os pillárais a vosotros mismos en el estado crash habitual porque somos de risa, nos convertimos en una caricatura nuestra y llegamos, nuestra mente nos vende alucinaciones en las que podemos llegar a reaccionar de formas muy frikis. Muy frikis. Bueno, pues os cuento una anécdota y pasamos al ejercicio. Anécdota en la que yo, bienaventurados los que se ríen de sí mismos porque siempre tendrán razones, me río de mí misma. Esto es una cosa real que me pasó el otro día y fijaros qué interesante, siendo yo una experta en esto, lo pude ver, pude poner a lentillo en acción, sin embargo, no me dejó de no pasar. ¿Vale? Si te ha gustado este vídeo puedes hacer tres cosas. Uno, visitar nuestro canal de YouTube, Máster de Desarrollo Personal. Dos, compartirlo con tus familiares y amigos en redes sociales. Y tres, suscribirte a nuestra lista de correo para recibir los regalos y la información que vamos mandando pensamientopositivo.org